Hoy el Amanecer de una Leyenda tiene una mención muy especial para un hombre que bajo los tres palos se convirtió en clave para que su equipo, Costa Rica, llegara hasta unos históricos cuartos de final. El señor es Keylor Navas. El Amanecer de una Leyenda es traído a ustedes por Town of the Planet of the Apes. Solo en cines el viernes. Con más de 50 partidos internacionales en su haber, Keylor Navas se ha impuesto como la opción prioritaria en la portería de Costa Rica desde 2008. Y ahora en Brasil 2014 es considerado ya el mejor portero de la Copa. Ha trabajado incansablemente y ahora la crítica internacional ve en él el Amanecer de una Leyenda. Navas debutó como Internacional con los Ticos en 2008 y fue elegido el mejor portero de la Copa de Oro de la CONCACAF en el 2009. En 2010, el Albacete, que entonces militaba en la Segunda División Española, se hizo de los servicios de Navas. Un año después, el Levante llamó a su puerta. Navas es actualmente el portero titular indiscutible del equipo Granota y uno de los mejores de la Liga. Y ahora convertido en el mejor portero de Brasil 2014, se espera que emigre a un equipo de primer mundo. Su experiencia, destreza, liderazgo, fuerza y reflejos lo han convertido ya en el Amanecer de una Leyenda. Su nombre, Keylor Navas. Qué gran actuación la actuó Keylor Navas, que ya era un arquero constituido en el fútbol europeo, pero que definitivamente por el increíble trabajo realizado durante la Copa Mundial de Brasil, se ha convertido en una leyenda para todo el pueblo de Costa Rica y en todas partes del mundo lo conocen. Este es el Amanecer de una Leyenda. Este viernes se estrena Dawn of the Planet of the Apes. Aquí les vamos adelante.